Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento En las estrellas huir Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol suceder Mi corazón Entona la canción Cuán grande es el Cuán grande es el Mi corazón Entona la canción Cuán grande es el Cuán grande es el Cuando recuerdo Llegó del amor divino Que desde el izquierdo Al Salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Su Dios por mí murió Mi corazón En toda la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es él